Amigos y amigas, vamos a recordar con mucho amor los éxitos de Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Amigos y amigas, vamos a recordar con mucho amor que nada ni nadie podrá separarnos porque yo te quiero y tú también me quieres Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Porque yo sin ti quiero vivir que nada ni nadie podrá separarnos porque yo te quiero y tú también me quieres Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Porque yo sin ti quiero vivir que nada ni nadie podrá separarnos Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Esperando volver a verte y abrazarte conmigo Esperando volver a verte y abrazarte conmigo Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris ¿Para qué te enamoras? Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris ¿Para qué te enamoras? Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Afuera del jardín Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris Luisito Cova Y los Covas de Ritmo La familia Cova 16.96 Gabriel Florensia de Mora El Diosito Cova Teodoro de Hierro y su grupo Cielo Gris No, 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 no. Para la señora Silvia. Y la venta de Girán. La venta de Carabamba. Y seguimos bailando, seguimos gozando. Para la señora Silvia, la gente de Carabamba. Todos los amigos de Carabamba. Para los amigos de Girán. Somos los cómodos del ritmo. Y ahora, para que tú nunca te olvides y no te confundas. La presentación oficial de los muchachos del grupo que está de moda. Los cómodos del ritmo. En las congas. Con tan solo 15 años en las congas. El pequeño Johan. Oh Johan. ¿Cómo suenan esas congas? Dale maestro, rompe esos cueros. Dale, dale, dale. Y ahora. Con tan solo 16 años. En los timbales. En los timbales. El timbalero mayor de los cómodos del ritmo. Oye, Francito Bubá. Suenan los timbales. Rompe esos cueros. Oye, Francito. Y en la programación. En la programación, gerente general, dueño, propietario. Exclusivo para la señora Silvia, los cómodos del ritmo, Waltercito Bubá. Suena. Así. No pierdo las esperanzas de un día volver a verte. No pierdo las esperanzas de un día volver a verte. Porque al nacido en el día me encantan de creer. Porque al nacido en el día me encantan de creer en el día. Ay, cabelita. Bien, Paolo. No pierdo las esperanzas de un día volver a mi lado. No pierdo las esperanzas de un día volver a verte. Dame tu amor. Sé lo que te quieres. No te quiero. Ay, cabelita. Dime que sí. Ay, ay. Dame tu amor. Ay, ay. Dime que sí. ¿Cómo dice? Dime que sí. Dime que sí. No me haga más. Dime que sí. Dame la noche, dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. No me haga más. Para Segundito Cómago y Cochea Hoy es Segundo Segundito Cómago y Cochea Para Zamor María ¿Cómo dice? Somos los Cómagos del Ritmo Escúchalo bien De mañana Viendo las esperanzas de un día volver a ver Viendo las esperanzas de un día volver a ver Porque a la ciudad en el canto Porque a la ciudad en el canto de quererte Venga, venquita, venga a mi lado Y me naquita, dale pa' Siempre te vienes como te quiero Ay, chabelita, dime que sí Ay, ay, dame tu amor Ay, ay, dime que sí Chabelita, dime que sí No me hagas más sufrir Chabelita, dime que sí Chabelita, dime que sí No me hagas más sufrir Para otro amigo Para otro amigo Brian Y la nueva resistencia de ritmo Con cariño Para Brian Y la nueva resistencia de ritmo Segundito Cómago y Cochea Para la auxiliar 1696 Provencia de Mora Nayeli Con cariño Para que todo siga bailando Para la señora Silvia Con cariño Con cariño